Seleccionar a ciegas, también le juega Renekton, creo que podría cerrar el draft de buena manera, sí, sigue siendo un campeón fuerte, y ahora Lonely tendrá la idea de solamente agarrar un campeón tanque, una Sijuani o como un Orn, o de agarrar algo un poquito más interesante, tratar de incomodar ese Renekton, quizás el NAR podría ser bueno, un Natrox está jugando también, es ya cuestión de preferencia porque la composición de teammates básicamente ya está cerrada, sería más un enfoque a la fase de líneas. Y ahora es donde, donde todo lo que, justo lo que decías, ¿no? Entonces, aparecen... No es el fin del mundo, pero ahora la rotación de Dimitri se hace presente, tienen TPS de ventaja, recuerda, lo tiene ADD disponible. Jelly, el ahora Besense, va a ser importante la curación por parte de Gabonto, primera sangre para el Sonorense, y mientras tanto ahora... Un nivel menos que Grel, tiene ventaja ahora, en habilidades, saben dónde está Grel, así que van a ir a buscarlo. No, no, creo que no lo están viviendo, me parece que no tienen información, o que Dimitri se está preparando con Straight. Buscando a Jelly, está cerca a Grel, pueden responder, ahora Besense, ahora es mi turno, mucho daño y Straight no tiene destello. Pero, Straight que puede caer ante las manos de Gaboto, Grel consiguiendo el asesinato, y ahora canalizando un poco el golpe de ese puño, aunque Alonet se está metiendo también a la pelea. División imperial muy buena por parte de Alonet, pero también la división imperial por parte de Sella. Fikin encerrado, y esto es para el Dibu, esto es para el Dibu. ¿Quién utiliza mejor la definitiva? Ambas fueron buenas. Lo pueden intentar, pero ADD tiene este P disponible para defender. Son cuatro jugadores en contra de dos, buscando el... Ahora es mi turno, la hora de show, Toya sigue con vida, no, lo explota justamente Alonet, pero llega la teleportación, ADD con el asesinato, ADD va a buscar a Straight. Dimitri, que tiene que buscar el puño en contra de ADD, ¿qué pasó, amiguito? Asalto y lesiones por los aires, Sella está cerca, no consigue hacer nada, va a buscar la división imperial, un poco de daño, también Grel está cercano, Straight a punto, se ha eliminado. ¡Gele! Ahora es mi turno, Sella con el asesinato. Loble, con el meganar, dejándolos a todos fuera del partido, aunque Sella estaba listo con el cronómetro para hacerse de oro, y con esto... ...tener el sangrado o encontrar una jugada propia. Y ahora el dragón disponible, y tienen que forzarlo, aunque Alonet se está perfilando a ser el jugador que inicie, no puede robar cualquier definitiva buena, los jugadores de Izurus, pues se despejan, se quitan de este sector del dragón, porque era peligroso, aunque Straight y Fight Kid los pueden capturar, pueden colapsar en contra de ellos, este dragón ya es para Ace. Y esto es una vez que le hicieron algo de daño, bastante diría yo, pero está la torreta de la calle central a punto de ser destruida. Los jugadores de Ace empiezan el dragón, Lonely con el meganar, Straight esperando justo que pase alguien, esto se acaba ahí porque van a dejar el dragón para Team X. Lo van a dejar, pero no gratis. Triángulo, rectángulo, vamos a intentar buscarlo con doble división imperial, y la cosa aquí es que Sella ya no podrá buscar la parte superior, si viene la teleportación. Está Grel eliminado en cuestión de segundos, Lonely, Sella está llegando, Jelly que puede utilizar la hora del show, aquí en contra de Straight lanzarlo del otro lado, aunque primeramente el llamado del destino por parte de los jugadores de Isurus. Jelly con el ahora, bésense, Straight a punto de caer, mira cuántas lanzas tiene Dimitri en su cuerpo, cae el primero, Gaboto intentando buscar más daño en contra de los jugadores de Ace, Fikid posicionándose bien, aquí termina la batalla, pero la propuesta fue uno a uno en esta parte superior. Fue uno a uno, pequeña ventaja para Ace porque se mueve el soporte y matan al jungla, eso siempre es worth. Cuidado con Lonely, va a ser la jugada, Sella el muro. ¡Muerto sea ya! Lonely junto con su compañero, castigan a Desonora, aunque Jelly quiere la revancha, quieren buscar el ahora bésense, buscando el daño, intención interesante, Dimitri se salva, aunque Lonely aún está con bastante daño en contra, Dimitri sigue con vida, Fikid para potenciar a sus compañeros, Gaboto brincando por toda la grieta, el invicuador lo pueden capturar, Lonely que quiere hacerle la envolvente, y ahora Gaboto gastando el destello, la visibilidad en el mapa para la escuadra de Isurus, y ahora van a pelear este dragón, los jugadores de Isurus no, van a buscar el Nashor, van a preferir golpear a los jugadores de Ace, para dejarlos fuera de esa alma, quieren robar el dragón, Sella posicionándose, se pone agresivo a Lonely, ya no hay ahora bésensei, el dominus, el meganar está ya disponible, con una definitiva que puede ser radical para el partido, aunque Sella no le permite para nada ingresar a los jugadores de Ace, hacia adelante, el dragón a punto de caer, 2000 de vida, ahí está, Straight buscando el combo, pero no fue suficiente, igualmente se hacen de oro, algunos de los jugadores de Isurus, y el daño, la división imperial, a Lonely se queda muy vendido, y ahora sí, ahí está, los jugadores de Team Ace, buscando el dragón, consiguiéndolo, pero Sella con la división imperial, aunque el asalto y direcciones por parte de Dimitri, lo dejan muy adelante, Sella todavía con el daño, también Gaboto con el asesinato, Jelly con la hora del show, se apagan, las luces para los jugadores de Team Ace, el reflector está justo con Sella y Gaboto, Sella buscando a Lonely, Sianico por parte de Isurus, terminan superando a Team Ace, en una situación que se veía muy complicada, Gaboto haciendo el daño, Sella defendiendo también, de hecho el engage de Grel, fue bastante pobre, conectan nada más en la lista, es un ciclón, que es, es defensivo, o sea, no pegas en un carril, y Fikey empieza a hacer el daño, pero a Lonely se manda para adelante, y ahora van a buscar detener a este Nash, ahora y lanzas, uy cuidado, se lo queda la escuadra de Isurus, pero llega a Lonely, aunque ADD también enojado, con la teleportación buscando, a Strait, el pulverizar, que lo va a salvar, el testarazo que también lo defiende, deja fuera, aunque a Lonely, con la fuga y la abducción, ahora Dimitri va a perseguir también a ADD, un sacrificio, lo que hace la escuadra de Isurus, un sacrificio, esquiva todo, esquiva los stuns, y hace daño, ahora, el MegaNar, Dimitri, buscando la torreta, puede ser un error, cuidado aquí, dos contra uno, ADD, que hizo Tim Baze, ADD de Yucatán, y mientras tanto en la parte inferior, los jugadores de Isurus, que van a destruir, la torreta a grado dos, y va por la grado tres, el llamado al destino, que no conecta con nadie, ahora lo, Sella mil veces Sella, Sella mil veces Sella, Sella el jugador, el emblemático, el inquebrantable, el que empieza a hacer estragos en el partido, se acabó, le dicen a Sella, pero se lleva unos cuantos, con la única bala que tenía, y la escuadra de Isurus, ahora buscando el inhibidor inferior, Giral, ella que secuestra completamente, a Fike, y lo manda para la base de Dimitri, tratando de salvar un asesinato, pero con la definitiva, puede tratar de matar a Gaboto, le pega el otro, se equivocó, se equivocó, se equivocó, la posibilidad, por lo menos de Ace, de, pelear más cómodos, algún objetivo, igualmente, ese asesinato, no los iba tampoco a salvar, de todo lo que ya está haciendo Isurus, porque se están comiendo prácticamente, el mapa, ahora van por el dragón, y solo necesitan a Gaboto, mira, mira lo rápido que pegue, veamos si es suficiente, es una combinación agresiva de armas, podría, ahora se ya, flanqueando bien ADD, levantado por los aires, ahora se ya con los soldados de arena, ADD que no aguanta mucho, aunque, el ciclón por parte, del jugador, Grel, el mexicano, consigue levantar a algunos, importantes, Lonely, es prácticamente erradicado, cuántas lanzas tenía Gaboto, y no puede hacer, lo quiere, le quiere cancelar el back, y si no puede baquear, no puede defender, es justo lo que va a hacer Jelly, entonces depende de Straight, en lo que sale, Dimitri, no creo que puedan defender, aunque Lonely, se está intentando apresurar, para erradicar rápidamente a Jelly, aunque en la parte central, acaba de llegar, toda la escuadra, Isurus para buscar, dice, hazte para allá, Straight, no queremos verte, queremos destruir las estructuras, ahora Grel, a punto de caer, todavía tiene Ángel Guardián, van por el nexo, Gaboto, brincando, 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 con esto, Giral, vuela los cristales, color rojo tenemos, GG, punto y partida, para Isurus, Isurus se coloca, en match point, superando a Team Ace, aparece Gaboto, con esa calista, porque, fermaban,